Mi nombre es Luis Escobar, yo trabajo para el Sistema de Salud Mayo Clinic en Minnesota y el propósito de este video es revisar información acerca del virus COVID-19 y responder algunas de las preguntas comunes de nuestros pacientes en esta región acerca del virus. Primero que es el virus COVID-19, sabemos que es un virus que se sigue propagando por el mundo entero, que es muy contagioso, que la mayoría de veces produce síntomas similares de la influenza o de la gripe, por ejemplo tos y fiebre, pero que también muchas veces puede causar síntomas mucho más severos como problemas para respirar y que puede llevar a pacientes a tener que estar hospitalizados. El virus se transmite similar a la influenza, se transmite por medio de gotitas que una persona enferma produce al toser o estornudar y esas gotitas pueden viajar hacia otra persona, hacia puntos de acceso del cuerpo, por ejemplo la boca, la nariz y los ojos y contagiarse de esa manera. También la otra forma en que se puede pasar la infección es cuando una persona produce esas gotitas y esas gotitas viajan a superficies comunes como una mesa o una puerta. Este virus puede sobrevivir en esas superficies por un tiempo y otras personas que están saludables o sanas pueden hacer contacto con esas superficies y llevarse la mano a esos lugares de acceso del virus y contraer enfermedades de esa manera. Entonces además de los síntomas que dijimos de la fiebre, de tos, hay otros síntomas que no son tan comunes que puede ser que estén pasando también en pacientes, por ejemplo dolor de garganta, escalofríos y diarrea. La siguiente pregunta es ¿Qué hay que hacer si tenemos síntomas que son sospechosos del virus? Lo importante que hay que saber es que tenemos que hablar por teléfono primero a la clínica más cercana por teléfono recibir instrucciones a donde hay que ir si el examen o prueba es necesario. Entonces en la descripción de este video usted puede encontrar la clínica más cercana a usted y además el número de contacto donde usted puede llamar para recibir esas instrucciones. Después de eso ahí le van a hacer preguntas, le van a preguntar sus síntomas, le van a preguntar si usted ha sido expuesto al virus y de esa manera determinar a dónde tiene que usted presentarse para la prueba. La siguiente pregunta es ¿En qué consiste el examen de prueba del virus? El examen que tenemos ahorita es por medio de un hisopo que se introduce en la nariz por unos dos o tres segundos y puede causar un poco de molestia pero no de doloroso y es fácil. Y los resultados de ese examen usualmente están disponibles dentro de uno a dos días. La siguiente pregunta es acerca de si usted no tiene síntomas pero en su lugar de trabajo le han dicho que usted posiblemente ha sido expuesto a una persona con una enfermedad o si usted sabe que usted ha sido expuesto a alguien con una enfermedad ¿Qué hay que hacer para eso? El proceso es similar, usted tendría que hablar al teléfono de su clínica más cercana para recibir instrucciones de dónde hay que ir y al hacer eso le va a preguntar acerca de su caso, de dónde cree que ha contagiado la enfermedad y a dónde hay que presentarse para eso. También le va a preguntar ahí por su número de teléfono, por su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y es muy importante que esa información sea correcta y precisa para que podamos dar a usted los resultados de manera correcta. Es importante saber que cualquier información que usted nos dé por medio de esta llamada es confidencial, se queda nomás en el récord de la clínica y no va a ser compartida con ningún tipo de de organización afuera de la clínica o con su lugar de trabajo. Aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de que se haga ese examen, esa prueba? ¿Qué tenemos que hacer? Ya sea porque tiene síntomas o porque usted ha sido expuesto al virus. Lo importante es quedarse en la casa aislados lo más que se pueda de otros miembros de su familia incluso en un cuarto separado. Si se puede, también en un baño separado para evitar cualquier contacto con la familia o con la gente en su casa y regar el virus de esa manera. También es recomendable no compartir cubiertos, platos, vasos, incluso toallas o cualquier tipo de ropa con otras personas que puede ser que no tengan el síntoma o los síntomas del virus para prevenir que esto se siga al regalo también de esa manera. También tenga sospecha que tenga el virus o no, de cualquier manera, todos tenemos que lavarnos las manos bien, frecuentemente, por lo menos entre 20 y 30 segundos cada vez, frecuentemente, muchas veces por día para ayudar así a evitar la propagación del virus. También es una buena idea, es recomendado usar una mascarilla, especialmente si está en lugares, por ejemplo, en su trabajo donde hay mucha gente alrededor, usar una mascarilla para prevenir infectar a otras personas o los que están infectados de esta manera. Y también es una buena idea chequearse la temperatura un par de veces por día para así de manera rápida detectar si usted está desarrollando una fiebre, detectarlo de manera inmediata y quedarse en casa y hacer sus llamadas que tienen que hacer para que sea una prueba del virus es necesaria. Entonces, lo último que es importante, muy importante saber es que como este virus es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, hay información nueva, muy frecuentemente, incluso que cambia. Y es buena idea mantenerse bien informados acerca de eso para saber qué tipo de cambios hay que hacer, qué tipo de cuidados adicionales hay que tener. Pero es importante que de esa información tenga una impresión de confianza, de una fuente de confianza. y hay varios sitios de internet donde usted puede buscar esa información y mantenerse bien informado. Los sitios más comunes incluyen el sitio de control de infecciones del gobierno que se llama cdc.gov. También el departamento de salud de Minnesota tiene información muy buena y actualizada en español también. Y también nuestra clínica Mayo tiene su sitio de internet con una sección dedicada a esta enfermedad o información acerca de esta enfermedad. Y el sitio de internet es mayoclinic.org. Entonces, ahí puede buscar información acerca de lo más reciente o información actualizada. Y pues sabemos de que este virus es algo que nos ha afectado a mucha gente, que no tiene precedentes y que ha cambiado nuestro estilo de vida radicalmente. Pero va a seguir siguiendo lo importante de tener mucho cuidado para evitar la propagación de este virus muy rápida. Como dijimos, lavarse bien las manos, evitar estar en grupos grandes y tener mucho cuidado de esa manera y cuidarnos unos a otros de esa manera. Gracias. 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 Gracias.